...53. Usted fue a la rueda de prensa donde Choquitán anunciaba no solamente el concierto que ya pasó, sino una propuesta que está en pleno desarrollo, una propuesta para recuperar un poco de lo de nuestra cultura, ¿no? Sí, señor Jairo, y se lo decía ayer, hombre, que pensaba, y es una opinión particular, de que el concierto tan solo fue un pretexto para que la gente conozca lo que está haciendo realmente Choquitán, los muchachos de Choquitán. ¿Hacia dónde quieren apuntar? Mire, ellos lo que quieren es, hombre, que se revivan ciertas costumbres aquí en el departamento del Choquitán, que la gente tenga como un sentido de pertenencia, que la gente luche por lo que es de aquí. Muy bien, que no olvidemos de dónde venimos, quiénes somos, nuestra cultura es lo que nos da valor, indudablemente. Cuando perdemos la cultura, cuando nos desentendemos de nuestros orígenes, comenzamos a navegar en aguas que no conocemos, y regularmente es donde viene la pérdida de personalidad, de identidad. Mire, y ponía un ejemplo, Tostado, que usted y yo lo hemos analizado, lo hemos puesto en los seminarios, en los talleres a los que hemos asistido por fuera del departamento del Choquitán, como es la comparación, él decía, ¿cómo es posible que para los medios nacionales, en la costa atlántica o en el mismo Bogotá, sea noticia de un perro que se vuelve a alcantarilla, por encima de la cantidad de inconvenientes que hay aquí en el departamento del Choquitán? Sí, señor, eso es cierto, y está muy de moda ese tipo de temas, unas noticias un poquito extrañas, diría yo más bien, que las ponen en primer orden los medios por encima de la gente. Usted sabe que hemos protestado en los diversos talleres, no por ese trato que se le da. Ese tipo de concepción, de la visión periodista, periodística que tienen algunos medios. Pero bueno, en esa rueda de prensa que se lanzó esta propuesta de la que ya les comentó Bija Fede, hubo también una sorpresa gratísima, y hubo la presencia de la niña que usted dice. La niña, sí, señor. Que está llamando poderosamente la atención cuando asiste a las ruedas de prensa, porque tiene una personalidad ya definida la niña, y una visión para preguntar también. Que muchos envidiaríamos. Claro, y además de que pregunta muy bien, ¿no le da miedo? Usted sabe la escena, el pánico que le da mucha gente cuando hay más de 20 periodistas en un salón cerrado. Sí, mucha gente lo piensa, mucha gente escribe su pregunta. Esta niña, mírela, aquí está, se llama Magda, seguramente la vamos a tener hoy aquí en los estudios de RTV. Para que la gente conozca más de cerca a esta niña. A ver, hombre, vamos a escuchar la pregunta justamente que ella hace, y atentos pues los periodistas, los colegas, nosotros estamos aprendiendo de la versatilidad de esta niña. Muchos aquí también deberían preguntar a esos periodistas que van a las ruedas de prensa. O sea, preguntan y se responden. Y se responden. Y hacen un discurso. Pregunta es pregunta, señores. Lo primero que quisiera decirles es felicitaciones a su proyecto. Y mi pregunta es, ¿por qué solo pueden participar niños de 12 años hasta los 30 años? Y no nosotros que tenemos 10, 7, 5 años. O sea, digamos, estamos hablando de 12 años, pero ustedes ahí no tienen 10 ni 8 años. Ustedes ya están como en 15, 16 años. Por todo lo que saben, el desenvolvimiento, necesitamos que siquiera los de 12 y 14 que van a llegar al proyecto, hablen con tal desenvolvimiento que él te ha demostrado. No, es un proyecto que está enfocado básicamente en llevar una formación que incluye desde lo mínimo hasta lo máximo, sino no, de lo específico a lo general. Como usted es claramente presentadora, bueno, pero ¿cómo se va a desenvolver como actriz? Pero también necesitamos que aprenda un poco de escritura, escritura, digamos, argumental. Y también necesitamos que aprenda un poco de, hombre, mientras no tengo un productor, ¿cómo yo voy cuadrando en mi estudio, en mi escuela? ¿Cómo voy cuadrando un, no sé, un tallercito, una obra? Ahora, qué sé yo, yo no solo puedo hacer de los maestros, digamos, que eso no me compete decirlo, pero eventualmente ahí tocaría que el coordinador del proyecto analizara, porque si los van a salir así, pues yo creo que hay que hacer dos proyectos, uno para uno y otro para uno. No, no, es así, disciplina ante todo, esto no es un proyecto laxo ni de recochita. No, la gente de USAID es gente seria, la gente de Ativoca es gente seria, Choquitano es gente seria, la gente de las minas de estudio es gente seria. Entonces, queremos que el proyecto, con todos los invitados que vamos a traer a nivel nacional e internacional, para que capaciten a los muchachos y muchachas, niños y niñas, queremos que se tomen en serio. El que está por esto, está por esto. El que no, tranquilo que denle el espacio a otro que sí va a querer. Entonces, hoy se está lanzando, la próxima semana estaremos adelantando todo el tema de promoción, para que se inscriban, no es, como dicen por ahí, esto no llegue y pegue, no, tienen que mandar unos requisitos, y con el grupo Choquitano, con Rezo como coordinador y con los talleristas nacionales, vamos a escoger 30, ¿no? Y con esos 30 vamos a empezar esto que se llama Choquit Film, que va a desembocar, después de los 9 talleres, va a desembocar en un cortometraje, espero que hayan entendido la expresión desembocar, va a terminar con un cortometraje que se va a hacer en full calidad y que se va a presentar a nivel nacional y en diferentes festivales a nivel internacional.